Víctor, te tenemos la invitación, ¿cierto? Nos interesa saber, te hemos visto en terreno durante toda la semana, respecto a lo que está pasando con el voto informado, que nos tiene muy preocupados, porque mira, antes del Comuna 13, teníamos la radioanálisis de la Universidad de Chile, y teníamos un diputado desatado por el rechazo, pero está hablando ya casi que íbamos a perder la soberanía del país, si es que ganaba esta nueva constitución. Él temía de que Bolivia se viniera a Chile, algo así. Entonces, estamos igual un poco preocupados que autoridades estén con un tono tan... no sé cómo decirlo, ¿eh? Desinformado. Bueno, lo hemos visto bastante en medios, ¿no es cierto?, durante estos días. Esa también ha sido la tónica de los medios de comunicación, ¿no?, de también de ir desmintiendo cada una de las fake news que van dando autoridades. Víctor, comentando, ¿no es cierto?, también cómo ha sido también esta campaña, más de carácter institucional, ¿no?, de votar informado. Sí, yo los invito a entrevistar a los representantes del rechazo. O sea, creo que es un ejercicio muy sano escuchar los argumentos del rechazo, así como los de la prueba, por supuesto. Pero me parece que lo importante aquí es saber cuáles son los argumentos, ¿no?, y que queden expuestos de esos argumentos. O sea, así como la verdad aflora, ¿no?, y en este pensamiento positivo que uno tiene de haber estudiado esta cosa, este oficio, a mí me tocó hacer clases en un rato a jóvenes que llegaban a la universidad a querer estudiar un oficio como el periodismo. Y yo recuerdo que siempre de las primeras cosas que conversábamos era del rol de la verdad. Y eso es lo que en este minuto quizá es lo que necesitamos todos, ¿no? Actuar en la verdad, actuar de manera transparente. Nosotros tenemos, yo creo que se los he comentado, tenemos evidentemente posiciones, yo pienso en esto como el presidente de la república, y no voy a cambiar esa visión, digamos, que tengo. Pero nuestro rol también tiene que ser con facilitar que en un momento como este, tan relevante para el país, el tipo de diálogo que exista suponga que estén las dos opciones en evidencia, se pongan en evidencia, se transparenten, que puedan decir realmente lo que piensan. Y lo que piensan respecto de, además, un texto que está escrito, digamos, como todos los textos, ¿no? O sea, está escrito, entonces uno puede ir al texto. Claro, exacto. Y por lo tanto es una ventaja que hasta el 4 de julio no teníamos, de hecho nosotros nos demoramos un poco. Ahora mira, lo tengo. Está bonito. Es la versión que imprimimos a nivel del ministerio y del gobierno porque, que es una versión que no es la versión de tapa dura ni nada por el estilo, esto es para que uno lo pueda usar y sea masiva la entrega. Nosotros vamos a empezar a entregar el texto en los encuentros que nos convoquen, nosotros nos pueden convocar para que vayamos a hacer una presentación respecto del voto informado, que es una votación, además, donde se resguarda la prescindencia del gobierno. O sea, nosotros no podemos llamar ni lo hacemos a votar por ninguna de las dos opciones. Llamamos a participar, llamamos a informarse, a leer, pero también hacemos el trabajo, digamos, hacemos la pega. Y la pega es poner a disposición, por un lado, el texto que está aquí, ¿no? Está completo, todos los artículos de la propuesta que se vota el 4 de septiembre. Esto es lo que se vota. O sea, en el voto no puede ir todo esto. Pero cuando uno haga una raya en el voto, lo que está haciendo es votar esto. Decidir respecto de esto. Por lo tanto, por eso es tan importante, idealmente, leerlo completo o preguntar respecto de los temas. Y por eso es que nosotros tenemos que estar a disposición. Nuestro rol es ese, digamos, ¿no? Dentro de la prescindencia que nos exige la ley y que, además, gustoso de hacerlo porque eso nos facilita enormemente las cosas. Yo he estado en varios encuestros de la región. Estuviste en Panguipulli esta semana, ¿no? Sí, estuvimos. O sea, vamos a seguir estando. Y lo que sí nos ha preocupado es que podamos, en esta etapa, porque esta ya es una etapa, en la primera parte, nosotros, ¿te acuerdas que hacíamos el Hagamos Historia? Sí. Sí, lo tuvimos acá. Claro, haciendo la introducción. Más bien era una introducción, exacto. Es una introducción histórica. Por lo tanto, esto no había problema. Lo hicimos en varios lugares distintos. De hecho, yo no sé si les conté, pero ya nos ganamos una acusación en nuestra contra solamente por hablar de historia, digamos, aquí en Valdivia. Es que hay algunos que no les gusta que hablen de historia. Claro. Y ahora viene la segunda etapa. Y la segunda etapa ya tiene que ser mucho más ordenada y cuidadosa en términos de la entrega del texto, digamos. Eso es lo central. Entonces, lo vamos a empezar a hacer. Por ahora hemos estado conversando con las instituciones, con las organizaciones, solicitando espacios en las comunas para que podamos llegar. Y, de hecho, vamos a estar en todas las invitaciones que nos cursen. Las organizaciones pueden contactarnos, pueden decirnos, miren, en realidad nos juntamos los días, no sé, domingo a las 10 de la noche, que espero que no sea así, y nosotros vamos. Llevamos los ejemplares de la propuesta constitucional que se vota en el previsito del 4 de septiembre, y además hacemos una presentación que también es una presentación que está formateada, digamos. Claro. Está revisada técnicamente. La CECPRES es nuestra unidad que ha revisado todo el proceso a nivel nacional. Bien, ¿eh? Sí, nos encantaría tener una de esas instancias también, y poder contar con el texto para poder trabajarlo aquí también, porque, claro, también es importante el rol de los medios de comunicación, sobre todo en este proceso que es de más de información, junto con lo que es la campaña para el apruebo o el rechazo de la Constitución. Bueno, cuenten con ello, ¿eh? Cuenten con ello. Yo voy a recorrer los medios de comunicación también, todo lo que pueda, ya lo estamos haciendo también, y el texto nos llegó ayer, ayer tarde. Entonces ya tenemos hoy la posibilidad de empezar a movernos en función de la entrega. Tenemos pocos ejemplares al principio, después van a llegar más. Había que imprimir post la entrega al presidente de la República, y eso es lo que se ha hecho. Pero cuenten con ello, y si es necesario hacer una presentación, también cuenten con ello. Bien, Víctor Godoy, entonces, seremio de gobierno, Los Ríos. Hablándonos del voto informado para este 4 de septiembre, el plebiscito más importante desde la vuelta a la democracia, como dicen por ahí. Vamos a ver qué es lo... Bueno, yo no sé si tú piensas eso, Víctor, pero yo por lo menos pienso que uno es el más importante, desde la vuelta a la democracia. Bueno, de hecho, nosotros en las conversaciones que hemos tenido, o sea, lo que sí es verdad, yo obviamente no viví de la misma manera los otros momentos históricos de los que uno habla en este periplo, en esta línea histórica. Por ejemplo, el año 80 yo me acuerdo de mi padre, me acuerdo de mi padre yendo a votar con la librera verde, pero el año 80 no había registro electoral, o sea, ese fue el plebiscito de la Constitución del 80. Este plebiscito, evidentemente, bueno, tiene voto obligatorio, es importante que nos informemos además del lugar donde votamos, porque puede haber cambiado, porque se ha estado adecuando los registros electorales a los lugares más cercanos al domicilio de la ciudadanía. Es decir, eso también es importante. Esta semana estuvimos en Panguipulli, no sé si vieron, pero estuvimos además con la coordinadora sociocultural de la presidencia, con Iquina Caramanos. Estuvimos conversando con ella, tuvimos una agenda en Panguipulli a propósito de una invitación que se le hizo a la coordinadora, y tuvimos la oportunidad de conversar con los niños de la comuna. Entonces, ahí tú te das cuenta del valor que tiene en este minuto hacer el ejercicio democrático, abierto, digamos, incluso pluralista, esto de que todas las voces se escuchen, porque en definitiva lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por los que vienen, por los que han tenido la oportunidad de llegar a este momento histórico, pero que necesitan el apoyo de las generaciones que están gobernando. Claro. Bien, Víctor Godoy, Seremi de Gobierno de los Ríos, nos pregunta nada por las redes sociales, por el WhatsApp. ¿Quién hizo la denuncia? ¿Quién te denunció, Víctor? ¿Quiénes fueron esos malvados o malvadas? No, pero formalmente, ¿de dónde llega esa denuncia? No, o sea, la formalidad es que cualquier funcionario público, además, está, por supuesto, y nosotros gustosos de responder a cualquier requerimiento. En eso yo creo que hay que ser justo también, digamos, decir que cualquiera tiene todo el derecho de decir, mire, la verdad es que me parece, tengo la visión, tengo la percepción de que lo que está haciendo la autoridad es traspasar la línea de la probidad, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, tú estás acusando a la autoridad de faltas a la probidad. Claro. Entonces, ese tipo de acusaciones son acusaciones que tienen que ser dirigidas a la Contraloría General de la República. La Contraloría notifica al gobierno y el gobierno tiene que dar cuenta de qué es lo que hizo en detalle. Ahora, eso ya depende de la institucionalidad y nosotros, por supuesto, responderemos donde hay que responder. Nosotros, además, somos un ministerio, ustedes lo conocen bien, un ministerio donde el equipo trabaja muy cohesionadamente. O sea, estuvimos ahí en el estudio con Valesca, con la subsecretaria, con Valesca Naranjo, con la ministra estuvimos aquí también. Tenemos una unidad jurídica que se hace cargo, por supuesto, de entregar los antecedentes, de trabajar, de apoyarnos, digamos, en toda esta situación. Pero yo me puedo quejar, pero no es mi rol, digamos. No es mi rol quejarme, digamos. O sea, creo que aquí lo importante es estar disponible y, como te decía, lo importante es que efectivamente nos ha pasado en comunas donde la gente nos cuenta, digamos, las dudas que tiene, las preguntas que tiene y lo que se ha perdido es el miedo. Entonces, no vamos a volver... O sea, quiero desviar esto de cualquier viso de persecución, digamos, o de hacerse la víctima en una situación en que hay regularidad democrática en este país. Y eso nos protege. Nos protege a todos, a los funcionarios también. Así es que la conciencia en eso funciona, digamos. Y te alienta y te da fuerza y, además, te evita otros tiempos en que el miedo sí operó y operó de la peor manera. Claro. Ahí haremos un trabajo de investigación profundo para dar con los denunciantes. Con los denunciantes. Hay contraloría, su ley de transparencia. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Oye, Víctor, te agradecemos de pronto y yo no sé cuál es la agenda para la próxima semana, si van a seguir en terreno, si esto no para el fin de semana. Si es que hay otra visita también. Si hay otra visita. ¿Cuándo viene la ministra a vernos acá en la Radio H? Queremos tenerla con Francisca para apretarla un poco igual. Ayer estuvo en Osorno la ministra Vallejo. Estuvo la subsecretaria en Puerto Montt. La región de al lado, la de los lagos, es bien grande. Había que desplegarse bien. Yo les comenté, estuvimos con Irina Caramano esta semana en Panguipulli. Eso fue sumamente interesante. Poder conversar acerca de temas nacionales, de estar un poco en sintonía con lo que está pasando, además en La Moneda, que también es parte del rol que uno cumple. Así es que probablemente tengamos... Ahí obviamente le manifestaban un poco esto que ustedes dicen, digamos. Que venga el presidente, que hay mucho entusiasmo por tener a la autoridad acá y vamos a seguir desplegando, por supuesto, ese esfuerzo. Bien. Perfecto, Víctor. Oye, nada. Voy a agradecerte de pronto. Y lo otro, nosotros vamos a estar atentos a lo que se venga. Yo no sé si en agosto empiezas con tu programa o no. Lo vamos a estar anunciando por la... No es tu programa, es el programa de la Seremio Gobierno de los Reyes. Que va a estar para informar acá, con el voto informado. Sí, pero no tener que salir yo en el programa. Esperemos. 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 No es sano de la... No queremos otra denuncia ahí a través de... Sí. De contraloría. El personalismo. Sí. Uno recuerda a Venezuela. Uno recuerda a Venezuela. Sí, es verdad. Además, hay tantos periodistas buenos en el servicio público que yo creo que es un buen espacio para que ellos puedan desplegar también sus capacidades radiales. Exactamente. Sí, te agradecemos, Víctor. Nosotros con la Francisca estamos en una campaña acá. Estamos en una mini tarea. Mini tarea de arribar fake news. Ya arribamos una que tiene que ver con las viviendas sociales, que duele bastante. Y ojo ahí, yo me puse en contacto con equipos de constituyentes para que fueran a informar a los comités de vivienda que están muy, muy preocupados acá en la región de Los Ríos con esta fake news que corrió como pan caliente en los WhatsApp. Yo vi WhatsApp de comités de vivienda donde hablaban de que las viviendas sociales no iban a ser heredables y estaban muy preocupados. Entonces, ya se... Ah, claro. Sí, lo he escuchado. Claro, y salió hasta el presidente Boric en Arica desmintiéndolo y bueno, nosotros... Estamos ahí colaborando en esta tarea. Estamos ahí colaborando con eso y es súper importante que estaba en el artículo del derecho a la vivienda. Entonces, ahí se ve cómo están las fake news igual están bien malas. Y acá estoy leyendo otra que dice Puse en venta mi apartamento en Santiago en un valor de 5.000 UFs. Llegó un señor y me dijo Le pago 1.000 UFs para mí. Ese es el precio justo de su propiedad. Le contesté por ningún motivo. El valor es el que yo publiqué. Y me respondió, bueno, vamos a la justicia entonces. Eso pasará si apruebas. O sea, imagínate. A ese nivel está la fake news. Igual van a estar más baratos los departamentos para eso, ¿no? Así que eso, Víctor. Te agradecemos. Nos vamos a estar contactando y para poder seguir con esta campaña del voto informado y derribando la fake news que tanto mal le han hecho a nuestra sociedad, a nuestro país. Hasta el desconcierto cayó en una fake news. Canal 3 hace poco también. Así que... Oye, déjame saludar especialmente a la comuna de Maggi. Y nosotros vamos a ir a Más Fiel en un rato más. Bien. Porque está aniversario. Así que... Más Fiel es una... La Radio Watch dicen que a veces se escucha más. Mira. Mira. Un mito. Mira. Mira. Hasta donde llegamos. Llegamos hasta allá. Perfecto. Te agradecemos, Víctor. Nos estamos contactando prontamente. Ya pues. Gracias, Víctor. Que estés muy bien y bueno. Chao, gracias.